Servicios turísticos coincidieron en que el fin de semana largo dejó un saldo auspicioso en cuanto al movimiento que registró la ciudad debido al ingreso de visitantes y se entusiasman en que suceda lo mismo ni bien se inicie de manera formal la temporada de verano. El muy buen clima que predominó con temperaturas que en los últimos dos días superaron los 30 grados resultaron clave para la llegada de visitantes. La nueva normalidad en tiempos de pandemia permite el acceso a los propietarios no residentes pero al levantarse los retenes de control era previsible que muchos arribaran desde distritos de la zona y otros puntos. El comportamiento del público en la playa fue muy bueno respetando el distanciamiento destacó Alberto Condenanza. El concesionario del balneario Poseidón se imagina, por lo sucedido este fin de semana, que diciembre será un mes con mayor ingreso de turistas en comparación con idéntico periodo del año anterior. El primer saldo es muy muy positivo, super positivo en cuanto al comportamiento de la gente en general en la zona pública, de arena, estoy hablando de playa. Vimos un muy buen comportamiento en cuanto a tomar las distancias del caso y las protecciones. Por otro lado, nos anticipa, yo creo, una posibilidad de que tengamos un diciembre muy bueno en cuanto a afluencia turística. Tenemos algunos detalles en cuanto a posibilidad de que venga la gente de la zona, básicamente, y los no residentes, o sea, la gente que tiene propiedades pero no reside aquí durante el año. Lo hemos visto, hemos visto circular gente de la zona, de manera que tendríamos que estar bien preparados los prestadores turísticos para atender esa demanda, que muy posiblemente sea superior a la de años anteriores. El movimiento de residentes de distritos de la zona y la región se notó en la Villa Balearia, principalmente en comercios gastronómicos, supermercados y roticerías, entre otros rubros. Desde una conocida confitería y cervecería de la Piatonal 83 se mostraron conformes con la llegada de turistas, que permitió incrementar el trabajo. Las turistas fueron buenas, la verdad hubo un lindo movimiento, a partir del viernes, el viernes empezó a morir un poquito y ya ayer ya hubo un lindo movimiento, la verdad que estamos contentos. Estaban esperando con mucha expectativa esta circunstancia, ¿no? Y sí, sí, la verdad que teníamos mucha expectativa que venga bueno, porque bueno, esperemos que sea un medidor como para la temporada, ¿sí? Pues la verdad que sí, la verdad que estamos necesitando que haya bastante turismo. ¿En los fines de semana sucesivos se puede proyectar esta situación? Pienso que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí y que el fin de semana del 8 de diciembre también que es largo va a haber mucha gente. En la misma línea se expresaron otros comerciantes, puesto que la presencia de visitantes contribuyó para paliar la crítica situación económica originada por la pandemia. Se nota que vino gente, que es distinto a otros fines de semana largos desde que pasa esto de la pandemia, pero bueno, esperemos que sea este el primero y que sea mucho más, ¿viste? Porque hay movimiento, pero todavía no hay movimiento. Por lo general estos fines de semana largos son buenos y bueno, y ahora todavía, ¿viste? Pero se notó que anda gente, se ve que debe andar gente alquilando, ¿viste? Que ha entrado gente y de las zonas, sí, de las zonas bastante. ¿Cambió en la comercialización a lo que venía haciendo previamente desde que reabrieron? Y sí, porque con el tema de la pandemia está todo muy... Nosotros trabajamos con la gente de afuera, trabajamos con gente de acá, pero viste que nosotros vendemos alfajores y eso, y todos estos fines de semana largo no existieron. Así que este sería el primer fin de semana largo que se notó.